Comenzamos al principio de este programa, esa noticia que publica hoy en exclusiva el diario El Debate de cómo el gobierno concede créditos y subvenciones al principal dueño del abortorio, el que más aborto realiza en España en estos momentos, que es al dueño de la Dator. Pues bien, fíjense en el siguiente vídeo que van a ver y que ha publicado Julio este fin de semana en su canal de Telegram de cómo una madre de un ciervo, cómo protege a su cría, fíjense. Es impresionante. Pues acaban de ver cómo la madre protege a esa cría para que no sea la cría la que... Es impresionante, ¿no?, que estemos hablando nosotros de aborto, es decir, que mamá acaba con pequeño, y le impide nacer, le impide toda una vida, le trunca toda una vida, cuando todavía no ha iniciado su historia vital fuera de su madre, ¿no? Y como un animal como ese, ve que el cocodrilo va a matar a su cría, se lanza ella y se pone materialmente en medio para que el cocodrilo acabe con su propia vida. Es una lección, yo sí, lo podemos ver de nuevo, os lo agradecería, yo creo que es una lección impresionante. Vamos a ponerlo mientras seguimos comentando una cosa, hay que fijarse bien en una cosa, que es que la madre chapotea a propósito en el agua para que vayan a ella. Es que no es solo que cruza al lado de él, es que está saltando para que vayan a ella y pueda pasar el hijo, es increíble. Digo que eso es un fenómeno que debe ocurrir natural, que debe ocurrir en muchas especies, sobre todo en las que no siembran hijos a lo bestia, es decir, claro, cuando una hormiga pone huevos a mansalva no le preocupan todos los huevos. No, pero los sacan para salvar los de los migueros, son mamíferos eso. Tú lo sabes, los sacan para salvar los de los migueros y los llevan a... siempre cuidan de sus crías. Se queda uno descolocado con esta imagen de la naturaleza, como dice José María, que es biólogo, no es poco habitual en la naturaleza, como ocurre con los búfalos cuando son atacadas las crías por las manadas de leones, la capacidad de la madre para inmolarse por su propio bebé, pues la especie humana hemos llegado a la conclusión de que hay que hacer lo contrario, exactamente. Es decir, que lo importante es... Conclusión antinatural, de que hay que hacerlo contrario. Claro, tu proyecto vital es importante, como decía Isabel Díaz Ayuso, oye, no se le puede obligar a nadie a que cambie su vida, ¿no? Como decía Isabel Díaz Ayuso en la entrevista que le hicieron en la radio y que nos dejó a todos verdaderamente perplejos, pero nos dio una imagen muy fiel de en qué consiste esa manera que tienen algunos políticos de ver la gestión de lo público, ¿no? Gracias.